Vamos a empezar este tipo de pelo poniendo un trozo de cinta adhesiva enganchando la punta del pelo. Y lo que vamos a hacer es ir pasando alrededor del cartón la lana hasta que tengamos la cantidad de pelo que necesitemos. También es importante que no se sobrepongan las hebras, es decir, es importante que quede una justo al lado de la otra. Una vez hemos dado las vueltas que necesitábamos para hacer el pelo, enganchamos un trozo de cinta adhesiva que nos sujete todo el pelo por la parte de arriba y por la parte de abajo. Cogemos un trozo de hilo y lo vamos pasando por arriba, en el siguiente por abajo, por arriba, por abajo, hasta que lleguemos al otro lado. Una vez tenemos pasado por donde queremos, tiramos y nos tiene que quedar el hilo más o menos en el centro y dejamos un trozo largo en este lado. Y ahora tenemos que volver haciéndolo al revés, por donde hemos pasado por debajo, pasamos por arriba. Y por donde hemos pasado por arriba, pasamos por debajo. Y así hasta llegar al final. Si vemos que no lo podemos hacer todo de golpe, pasamos el hilo y continuamos donde nos hemos quedado. Una vez hemos llegado al otro lado, tenemos que hacer un nudo con el hilo que hemos dejado al principio. Hacemos un nudo para que no se nos escape. Y con la aguja vamos a intentar que nos quede los dos hilos el máximo de juntos posible. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho aquí en la parte de atrás. Y entonces cortamos por aquí y por aquí. Una vez hemos cortado, nos queda la parte del centro y esta parte de aquí sujeta con cinta adhesiva. Ahora tenemos que poner la parte del centro donde queramos que vaya en la muñeca. Por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer en este lado de aquí. Y lo vamos a sujetar con alfileres. En esta parte tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos deshaga. Y vamos a ir cosiendo la parte del pelo por donde queramos que le quede la raya. Siguiendo más o menos lo que hemos marcado con el alfiler. Y vamos haciendo pequeñas puntadas hasta que nos quede el pelo bien sujeto. Una vez tenemos el pelo cosido, solo tenemos que quitar la cinta adhesiva. Una vez cosido el pelo, vamos a decidir qué peinado le queremos hacer. En este caso queríamos que la muñeca tuviera dos coletas. Así que solo hemos hecho una puntada en este lado de aquí y una puntada en este otro lado para que quede sujeto a la cabeza. Y ya tenemos terminado el pelo de la muñeca. ¡Gracias! ¡Gracias!